Hola y bienvenidos a GSEC Kids. Este mes aprenderemos acerca del compromiso, hacer un plan y ponerlo en práctica. Nuestro versículo para memorizar es 1 Timoteo 4.8 que dice, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa, no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Hoy aprenderemos acerca de una historia bíblica en los libros de 1 Corintios y Mateo, y le echaremos un vistazo a lo que dice la Biblia acerca de la importancia de entrenar y seguir practicando. Pero primero vamos todos a ponernos de pie y cantar juntos. ¡Gracias! 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 Ya sabrás que se necesita mucho más que solo levantarte del sofá, ponerte tus tenis y salir a correr. Se necesita compromiso. Compromiso es hacer un plan y ponerlo en práctica. Y mi plan no es simplemente correr mucho. Quiero decir, voy a entrenar y hacer lo que yo llamo los tres puntos. ¡Gracias! 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 Y inteligencia. Entonces, hay que correr, sí, pero también estoy trabajando en mi fuerza. Y... El correr puede quitarte mucho de ti. Estoy tan cansada. Tu cuerpo va a querer rendirse. Pero voy a entrenar mi cerebro para seguir corriendo la carrera sin importar lo que sea, como ahorita. Mi cuerpo me dice que no coma lechuga porque parece asqueroso. Pero, mi cerebro me dice que la lechuga es buena para darle a mi cuerpo energía. Así que, aquí va. ¡Vamos! ¡Come! ¡No puedo, no puedo! Tal vez pueda encontrar formas más fáciles de entrenar mi cerebro. En la historia de hoy, el apóstol Pablo escribió sobre el entrenamiento para un tipo diferente de carrera. Y no hay la lechuga involucrada. ¿Qué? ¿No? ¡No! ¡No! ¡No quiero! La Biblia son 66 libros de historia, relatos, cartas y poesía que se combinan para dar forma a la gran historia de Dios. La aventura épica de cómo nos hizo, y nos ama tanto, que creó una manera de rescatarnos. Mientras viajamos a través de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubrimos a personas que conocieron a Dios y descubrieron cómo sus vidas cambiaron para siempre. Y ahora, tenemos una historia increíble. ¿Sabías que algunos escritores de la Biblia hablan de deportes? Bueno, no todos los deportes, pero al menos uno con el que estás familiarizado. Sí, correr. El correr ha existido desde los tiempos de Dios. Bueno, más bien, desde que Dios creó a las personas. De hecho, el apóstol Pablo usa la palabra correr como ejemplo en una de sus cartas a la iglesia de Corinto. En una carrera, todos los corredores corren, pero solo uno se lleva el premio. Tú sabes eso, ¿no? Así que corre de manera que obtengas el premio. Pablo estaba hablando de algo más que correr. Pero primero, tienes que entender lo que se necesita para correr una carrera larga. Digamos que quieres correr un maratón. Esas son 27.2 millas. No hay manera de que puedes simplemente saltar del sofá en el que has estado jugando videojuegos durante meses y de repente empezar a correr hacia distancia. Así que necesitas un plan. Cuando me estaba preparando para mi primer maratón, encontré este plan. Comencé a entrenar más de cuatro meses antes de la carrera y comencé corriendo poco a poco y fui incrementando las mías. Una vez que tengas un plan, bueno, entonces tienes que moverte. Eso significa carreras cortas, carreras largas, entrenamiento para trabajar músculos y prevenir lesiones. Siguiente, te tienes que alimentar. Y por supuesto, mucha agua. Además, necesitas carbohidratos saludables para tus carreras largas como los plátanos. Y tal vez, espagueti y albondigas. ¿Cuál es la última parte de tu entrenamiento? Prepárate para lo que viene. Descanso. Si no descansas y dejas que tu cuerpo se recupere, te va a afectar y ocasionará lesiones. Los días antes de un maratón, ni siquiera corres en absoluto. Oh sí, correr una carrera no es una broma. Pero Pablo dice, lo que estamos haciendo ahora mismo, tú y yo, es aún más importante. Todos los que participan en los juegos entrenan duro. Lo hacen para conseguir una corona que no va a durar. Pero nosotros lo hacemos para conseguir una corona que durará para siempre. Así que, yo corro como alguien que desea llegar a la meta. Yo no peleo como un boxeador que golpea solamente el aire. Pablo agrega mucho peso a sus palabras en tan solo unas pocas frases. Ya sea que lo hayas planeado o no, todos estamos corriendo una carrera en este momento. Esto suena un poco loco. Claramente estoy parado aquí hablando contigo y tú tampoco estás afuera corriendo. Pero Pablo está hablando de una forma de vida. Mientras todos estamos enfocados en la meta. Una vida eterna con Jesús. Pero mientras tanto, cada paso del camino es importante a medida que vivimos lo que más importa. Jesús les recordó a sus seguidores. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ámalo con toda tu mente. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Así es. Ama a Dios y ama a los demás. Eso es lo que importa en este viaje junto. Pero así como no puedes brincarte de correr una vuelta al patio de la escuela a correr una carrera de 26.2 millas. Vas a necesitar algo de práctica. Plan de entrenamiento para el maratón. Ama a Dios. Ama a otros. Ninguno de nosotros lo tiene todo resuelto. Pero aquí hay cuatro cosas importantes para empezar. De hecho, es posible que ya estás haciendo algunos de ellos. Primer punto. Aprende a escuchar. Dios es el maestro narrador de esta asombrosa historia. Es el autor de toda esta carrera. Entonces, lo más importante es aprender a escuchar a Dios. Eso significa profundizar en la palabra de Dios. Y escuchar las historias y a la sabiduría de las personas que caminan con ellos. También puedes escuchar a Dios a través de las personas que te rodean. Ya que ellos lo conocen y le siguen. Ahora, aquí está el segundo paso. Orar. Cuando escuches la palabra, orar. Podrías pensar esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La verdad es que no necesitas palabras elegantes para orar. Puedes hablar con Dios en cualquier momento. En cualquier lugar. Sobre cualquier cosa. Como si estuvieras hablando con tu mamá o tu mejor amigo. Ahora, echemos un vistazo al punto 3. Habla. ¿Hola? ¿Alguien escucha? Cuéntale a otras personas de lo que Dios ha estado haciendo en tu vida. La forma en que estás aprendiendo a amar mejor a los demás. Y aquí está el punto final de tu plan de entrenamiento de amar a Dios y amar a los demás. Vivir. Vivir para Dios. Deja que su amor llene cada parte de tu vida en casa, en la escuela y en la iglesia. Incluso cuando tu papá te obliga a dejar de leer tu libro para jugar con tu hermanita. Escucha. Ora. Habla. Y vive. Así es como practicas amar a Dios y amar a los demás. Como escribió Pablo. Así que corre de manera que obtengas el premio. Lo hacemos para conseguir una corona que dure para siempre. Y cuando lo hagas, vivirás la sabiduría de Pablo a los corintos y ganarás la carrera. Cuando el apóstol Pablo escribió sobre correr una carrera, se trataba de mucho más que un 5K. Se trataba de la vida porque a veces la vida puede sentirse como una carrera. Por eso tenemos entrenamiento. Necesitamos comprometernos a practicar lo que más importa. Jesús enseñó que lo que más importa es amar a Dios y amar a los demás. ¿Cómo haces eso? Bueno, puedes empezar con estas cuatro palabras. Escucha, ora, habla y vive. Escucha. Escucha a Dios. Ora. Ora a Dios. Habla. Habla acerca de Dios. Vive. Vive para Dios. En la carrera de la vida, no siempre puedes confiar en tu propia fuerza. Necesitarás la ayuda y la sabiduría de Dios para seguir corriendo. No siempre será fácil. Puede que incluso quieras rendirte. Pero es mejor seguir adelante porque amar a Dios y amar a los demás es lo más importante que harás en tu vida. Aquí está la única cosa para recordar hoy. Sigue practicando lo que es más importante. Amar a Dios y amar a los demás. Esto puede resultarte natural o puede parecerte totalmente nuevo. Cualquiera que sea el caso, simplemente comprometete a entrenar un poco todos los días. Será bueno para ti. Creo que si me comprometo a entrenar, necesito hacer lo que es bueno para mí y probar un poco de lechuga. Oye, no sabe tan mal. Ya me siento con más energía. Aquí vamos. Estoy lista. Y seguiré comiendo lechuga. Bye. No sé. ¡Suscríbete! 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 Dios quiere que hagamos, que sigamos practicando todo lo que realmente importa. Dios quiere que tengamos una relación con Él y hacer lo que tengamos que hacer para escuchar la voz de Dios, orar a Dios, hablar con Dios y vivir para Dios. Podrás ver la actividad de hoy haciendo clic en el enlace de la guía para padres de familia. Esperamos que se diviertan muchísimo mientras juegan juntos como familia y continúan hablando sobre el compromiso durante toda la semana. Esperamos que te diviertas bastante jugando y aprendiendo con tu familia y puedan continuar hablando y conversando acerca del significado de compromiso. Ahora vamos a orar. Dios, ayúdanos a practicar lo que realmente importa, aun cuando sea difícil. Quiero ver el crecimiento en mi relación con Dios y quiero ver el crecimiento en la relación con Dios de todos los niños. Que continuemos todos practicando escucharte a ti, orar a ti, hablar contigo y vivir para ti. Ayúdame también a hacer todas estas cosas. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús para amarnos tanto. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado a GCC Kids el día de hoy. Recuerda seguir a GCC Kids Ministry en Facebook o Instagram para que disfrutes de divertido contenido durante toda la semana. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!